¡Ay, venganse, pobrecito! ¡Venganse, самый, venga, ven! ¡Ven! ¡Ven, pobrecito! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Arriba, mora! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ayy! ¡Bravo! ¡Ay, Palita, paradito! ¡Ven, pobrecito, ven, ven! ¿Dónde cae ya? ¡El cabrillo se paró! ¡El Fabricio parece el Draculí! ¡El papá llegó! ¡El cochilo! ¡No te voy a agarrar! ¡Esto es cochilo! ¡Mira el papá! ¡Tú tienes polo! ¡No tienes polo! ¡Mira donde se cae! ¡Se golpeó en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Agráralo!